¡Hola niños! Bienvenidos a un nuevo episodio de AME 5 con Jesús. Estoy muy feliz de poder estar en este nuevo episodio con ustedes, en este episodio que vamos a seguir aprendiendo un montón. En este episodio vamos a seguir una historia que ya empezamos ya hace unos domingos. ¿Se acuerdan? Está en un libro de la Biblia. Les voy a dar una pista para ver si se acuerdan. Hay un gran pez en la historia. ¿Ya se acordaron? ¿No se acordaron? Bueno, si se acordaron o no se acordaron, no se preocupen porque la maestra Andrea nos va a recordar qué aprendimos en los episodios anteriores y de qué vamos a hablar el día de hoy. Así que vamos con la maestra Andrea. La maestra Andrea y estoy muy feliz de estar con ustedes una semana más. Yo de verdad que estoy muy lista para lo que tenemos el día de hoy y espero que ustedes también lo estén. Vamos a aprender un montón y nos vamos a divertir también. Antes de comenzar vamos a orar. Así que repitan después de mí, chicos. Les invito a cerrar sus ojitos y a orar a papá. Papito Dios, te doy gracias por este día, por todo lo que me das, por mi familia, por mi hogar. Señor, porque tú me das propósito, porque en ti puedo descubrir quién soy, Señor. Y porque tú afirmas mis pasos y me dices por qué camino debo tomar. Te pido, Señor, que me des sabiduría en esta mañana para poder aprender todo lo que vamos a aplicar también. Todo esto te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesús y todos los niños dicen Amén. Y bueno, chicos, con esa misma emoción espero que estén todos muy listos porque vienen las alabanzas y llegó el momento de cantar, de bailar a papito Dios y espero que estén todos muy listos porque vamos para allá. Dios le dijo a Junás, ve y predica a mi nivel, pues se salvaría, los rescataría. Un as trató de huir, no quiso oír el mensaje. Y Junás estando en el mar, Dios serió un gran pez. Y estuvo dentro de él por tres días hasta que el loro hijo Nas estando en el mar, Dios semeó un gran pez Y estuvo dentro de él por tres días hasta que el loro inclamó Hasta que el loro inclamó Hasta que el loro inclamó Junás Junás Y Junás Estando en el mar, Dios semeó un gran pez Y estuvo dentro de él por tres días hasta que el loro inclamó Junás 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 ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Hasta que él por hoy flamó! ¡Oh, oh, oh! ¡Hasta que él por hoy flamó! Ahora sí chicos estamos listos para comenzar. Recordemos que hemos estado estas últimas dos semanas estudiando juntos el libro de Jonás Y hemos estado conociendo un poco de quién fue Jonás De que el Señor mandó a Jonás hacer una tarea muy importante De ir a Nínive y llevar el mensaje de salvación Y también vimos que fue lo que pasó cuando Jonás decidió no hacerle caso a Dios y no obedecer Y bueno, viendo un poco para atrás Vemos todo lo que pasó a Jonás simplemente por no querer obedecer a Dios Y eso es algo muy importante Porque muchas veces nosotros somos como Jonás Y el Señor nos ha dicho, quiero que vayas a este lugar, quiero que hagas esto Pero nosotros no lo obedecemos y las cosas no salen muy bien Pero la buena noticia es que sin importar que nosotros le hagamos caso o no le hagamos caso a Dios Sus planes se van a cumplir Sus planes con nosotros se van a cumplir tarde o temprano Para Jonás fue un poquito tarde Porque le tomó un par de intentos para poder realmente comprender la importancia De lo que el Señor le estaba mandando a hacer Cuando Jonás estuvo dentro de ese pez Recordemos en el capítulo 2 Él hizo una oración desesperada a Dios Pidiendo que lo sacara del pez Pidiendo que por favor lo salvara Porque estaba desesperado y estaba preocupado Y entonces, ¿qué pasa? A finales de ese mismo capítulo Vemos que el Señor sí El Señor salvó a Jonás Pero lo interesante aquí Es que uno pensaría El Señor salvó a Jonás del pez Y bueno, ya él no tiene que ir a Nínive Porque ya lo salvó Pero no El Señor salvó a Jonás de ese pez Y él llegó a tierra firme Pero le dijo No, Jonás Tú tienes que ir a Nínive Ese fue mi indicación contigo desde el principio Y ahí es donde vas a ir ¿Por qué? Porque el Señor conocía Desde el principio Las capacidades de Jonás Muchas veces el Señor nos va a mandar a hacer cosas De las que creemos que no somos capaces Que no somos lo suficientemente fuertes No somos lo suficientemente inteligentes Pero si el Señor te está mandando a hacer algo Es porque eres capaz de hacerlo Y así mismo fue con Jonás A él le tomó un poquito de entenderlo Pero al final lo entendió Y eso es justo lo que estamos viendo ahora en el capítulo 3 Ya que en el capítulo 3 Cuenta cómo Jonás finalmente fue a Nínive Y predicó el mensaje de Dios El rey de Nínive Llamó a la ciudad entera a ayunar Y clamar a Dios por su misericordia Cuando Dios vio la sinceridad del pueblo Decidió no destruirlos Y eso fue lo que pasó más o menos en el capítulo 3 Pero quiero recordarles Que el Señor es un Dios de segundas oportunidades Tenemos un papá que da segundas oportunidades Y qué bueno es eso Qué bueno es saber eso Porque eso significa que sin importar cuántas veces yo me equivoque Sin importar cuántas veces no le haga caso a Dios Sin importar cuántas veces haga las cosas mal Si yo tengo un corazón arrepentido Y realmente estoy tratando de cambiar El Señor me va a dar una segunda oportunidad Y eso es lo hermoso de esta historia Porque qué pasó después de que Jonás decidió obedecer a Dios En el capítulo 3 Y dice En el capítulo 3 El Señor se dirigió por segunda vez a Jonás Y esta vez Jonás sí le hizo caso Sí lo obedeció ¿Y qué pasó? El Señor fue paciente con Jonás Porque él sabía que sus planes se iban a cumplir Como les dije Le tomó un poco de tiempo Pero al final lo obedeció Y eso es lo bueno Y lo fantástico de esta historia Y bueno Quiero recordarles De que si nosotros somos hijos de Dios Y confiamos en Dios Y descansamos en Dios Y dejamos todas nuestras preocupaciones en Dios Él nos va a sostener Aunque no hagamos las cosas como Él nos manda a hacerlas Porque sí Jonás desobedeció a Dios Pero Dios siempre estuvo pendiente de él Y lo sacó de ese pez Aunque ese pez había sido consecuencia de sus propias acciones Entonces, ¿qué pasa? Cuando él decidió obedecer a Dios Vemos todo lo que pasó después En Nínive Era una ciudad, como les decía Que estaba con mucha necesidad Y cuando Jonás llegó por fin a Nínive Después de tanto tiempo Llegó a Nínive Fue de bendición para Nínive Y dice en el texto bíblico Que se produjo un acontecimiento de lo más extraño Porque era una ciudad que nadie conocía a Dios Y ninguno estaba con la intención de conocer a Dios Pero cuando Jonás fue allá Y contó su testimonio De lo que el Señor le había Había hecho para poder ayudarlo Y de lo que Y qué grande era Dios Toda la ciudad Empezó a creer en Dios Desde el más pobre Al más rico Desde el rey Hasta el mendigo Todos empezaron a creer En Dios Y es así Dijeron inclusive Al final Que todas las personas De esta ciudad Sin importar quién eran Estaban completamente arrepentidos Y eso es lo importante Y es algo a resaltar Porque cuando estamos realmente arrepentidos El Señor puede trabajar en nuestras vidas Y ayudarnos a crecer Que es lo más importante Y bueno chicos Quiero recordarles lo importante que es Cuando nosotros decidimos obedecer al Señor El Señor hace cosas maravillosas Y es algo hermoso Así que yo los exhorto A que obedezcamos al Señor Porque Él siempre tendrá planes mejores Que nosotros Aunque a veces no lo comprendamos Aunque la situación Este muy difícil Él siempre está en control Y siempre tiene planes Mucho más grandes De todo lo que nos podamos imaginar Si no pregúntenle a Jonás Qué fue lo que pasó Y al final estaba todo preocupado Y todo salió bien Porque el Señor siempre estuvo en control Así que quiero recordarles eso Y ahora vamos a ir con la Maestra Venus Para memorizar el versículo de esta semana Ahora niños El versículo del día de hoy Es Jonás 3.10 Que dice así Y al ver que toda la gente de Nínive Dejó de hacer lo malo Dios decidió no destruirnos Voy a repetir una vez más Y al ver que toda la gente de Nínive Dejó de hacer lo malo Dios decidió no destruirlos Niños Este versículo lo encontramos En Jonás 3.10 Y yo los animo A que si pueden Lo escriban en algún afiche Y lo peguen en sus casas O en sus libros de la escuela O en los cuadernos Para que siempre se acuerden De esta historia Y del libro de Jonás Que es muy importante Pero ahora Yo tengo una pregunta Una pregunta muy interesante Y quiero que me ayuden A responderla en casa Ustedes creen que Dios se arrepintió Ustedes creen que Dios Cambió de parecer Cambió de opinión Él dijo Me equivoqué Mejor no los destruyo Ustedes creen que Dios Hizo algo así A ver Ahí en casa Ya me decía Si o si no La respuesta es que No Dios no se arrepintió Porque Dios no cambia Dios es el mismo Ayer Hoy Y siempre va a ser el mismo Pero entonces ¿Cómo decidió O por qué decidió No destruir A la gente de Nínive? Bueno Aquí es donde viene Lo importante Y tenemos que prestar Bastanta atención Para entender Lo que pasa es que Cuando Dios Mandó a Jonás A Nínive Cuando Jonás Entró en Nínive Entonces El pueblo de Nínive Ahora tenía dos opciones Así Una Dos Tenían dos opciones Podían Aceptar el mensaje De Dios Y cambiar Su manera De ser Y Dios Los iba a salvar O podían Rechazar El mensaje De Dios Ignorarlo Y entonces ¿Qué iba a pasar? Dios los iba a destruir Los iba a castigar Es como cuando Tenemos dos opciones Podemos pintar todo azul O podemos pintar todo de rojo Así estaba El pueblo de Nínive Y como podemos ver El pueblo de Nínive Tomó la mejor decisión Que fue Aceptar el mensaje De Dios Cambiar Lo que estaban haciendo Y buscando Y buscar a Dios Y entonces De esa manera Ellos pudieron ser Salvos Que es lo importante Dios los salvó ¿Y por qué Dios los salvó? Porque Dios Es un Dios De segundas oportunidades Así Uno, dos Como vimos anteriormente Dios Es un Dios De segundas oportunidades Él siempre Va a querer salvarnos Él siempre va a querer Perdonarnos Sin importar Lo que tú O yo hayamos hecho Porque el amor Que Él nos tiene Es mucho más grande De lo que nosotros Entendemos Es tan grande Que no podemos saber Dónde termina Y dónde empieza Así de grande Es su amor Y su amor Es tan grande Y tan puro Que si tú Y yo Le pedimos perdón De tu corazón Él es bueno Él es bueno Para perdonarnos Como dice la Biblia Ahora niños Yo quiero que ustedes Me ayuden a recordar Todo lo que hemos aprendido Del libro de Jonás Así que ahí donde estás en casa Ayúdame a recordar Qué hemos aprendido Hasta el momento Del libro de Jonás Que es un libro muy interesante Vamos a ver Lo primero que aprendimos Era que Jonás Recibió un mensaje de Dios ¿Verdad? Que era para qué pueblo Para el pueblo de Nínive Eso fue lo primero Que aprendimos Lo segundo que aprendimos Era que Jonás No quería ir a Nínive No quería ir a Nínive Entonces ¿Qué hizo? Se fue en dirección contraria Se fue en otra dirección Acá estaba Nínive Él se fue para el otro lado Que era para Tarsis Ese fue lo segundo Que aprendimos Lo tercero Que aprendimos Era que Como Jonás Desobedecía a Dios ¿Dónde terminó Jonás? En el estómago De un gran pez Sí Terminó en el estómago De un gran pez Eso fue lo tercero Que aprendimos Lo cuarto que aprendimos Es que Y lo más importante Es que Jonás Dentro del estómago De un gran pez Jonás se arrepintió Y le pidió perdón a Dios ¿Y qué hizo? Esta vez Sí fue a Nínive Y allá en Nínive Toda la gente de Nínive Se arrepintió Cambió Y Dios lo salvó Entonces Sí aprendimos Que Jonás Tenía un mensaje Para Nínive Que Jonás No quería ir a Nínive Y fue en dirección contraria Que Jonás Por desobedecer Terminó en el estómago De un gran pez Pero que al final Jonás se arrepintió Y cambió Y la gente de Nínive También cambió Y fueron salvas Entonces ¿Qué más queda De esta historia? Si ya Casi la terminamos Aún queda Un último capítulo Que es el capítulo 4 En este capítulo 4 Ahora las cosas Han cambiado un poco Ahora El problema No es la gente De Nínive Ahora el problema Es la actitud De Jonás ¿Verdad? Qué cosas Así que Vamos a recordar Jonás Si se acuerdan Al inicio Jonás No quería ir a Nínive ¿Verdad? Él no quería ir a Nínive No quería poner un pie En Nínive No le gustaba No quería ir Entonces Jonás Como no quiso ir a Nínive Tomó la dirección Contraria Se fue a Tarsis Se parece un poquito A nosotros ¿Verdad? Cuando nosotros No queremos seguir El plan de Dios Para nosotros Eso se llama voluntad No queremos hacerle caso A la voluntad de Dios Para nosotros Y nos vamos En dirección contraria Nos vamos En otra dirección Nos vamos Para otro lado Nosotros En el camino Sufrimos Y vamos a sufrir Si lo hacemos Así como Le tocó a Jonás Como él no fue a Nínive Sino que él quiso ir En otra dirección Terminó en el estómago De un gran pez Y él ahí sufrió Porque eso no huele bien Así que Si nosotros Hacemos como hace Jonás Que en vez de hacerle caso A Dios O hacerle caso A nuestro padre Nos vamos En dirección contraria Vamos a sufrir En el camino Y ustedes Ni yo Queremos eso ¿Verdad? Entonces Si no queremos Eso Tenemos que Siempre Ser obedientes Hacerle caso A Dios Preguntarle ¿Cuál es el plan De él Para nosotros? ¿Cuál es su voluntad? Esa es la palabra ¿Cuál es su voluntad Para nosotros? Y hacerle caso A esa voluntad A ese plan No ir en dirección Contraria Niños Bueno niños Yo los animo ahora Que hagan algo Muy importante Durante la semana Y es que lean En el capítulo 4 Del libro de Jonás Y así sepan Un poquitito más De qué es lo que sucede En ese capítulo ¿Cuál es la actitud De Jonás ahora? Y así se preparen Para el próximo episodio De Ames 5 con Jesús Que vamos a terminar Este libro tan interesante Y vamos a conocer Cuál fue la actitud De Jonás Que no estuvo muy bien En ese capítulo Y bueno Niños Llegamos al final De este episodio De Ames 5 con Jesús Yo sé que ustedes Aprendieron muchísimo En casa Y yo también Aprendí un montón Pero antes de despedirnos Les quiero pedir Que por favor Me acompañen en oración Así que ahí donde estás Cierra tus ojitos Y repite después de mí Señor Te doy gracias Por otro día más de vida Te doy gracias Señor Por mi papá Por mi mamá Y por toda mi familia Te doy gracias Por la clase de hoy Y te pido que me ayudes A recordar Que tú siempre eres Un Dios De segundas oportunidades Y me ayudes A siempre obedecerte En el nombre de Jesús Y los niños dicen Amén Así es Los niños dicen amén Bueno niños Ya Ahora sí No me queda más Que decirles Que no se pierdan El próximo episodio De Ames 5 con Jesús Que vamos a terminar Este libro tan interesante Recuerden El próximo domingo A esta misma hora Así que No se pierdan Para que así Podamos terminar Todos juntos Este interesante libro Y también Los quiero animar A que si quieren Pueden participar también De nuestras llamadas En Zoom Sí Para que puedas compartir Con todos tus maestros En el culto de niños Y hacer manualidades Muy interesantes Si quieres participar De esas llamadas de Zoom Y no te las quieres perder Pide la ayuda De algún adulto Que mande tu información En los números Que aparecen en pantalla Y de esa manera Tú también vas a poder participar De nuestras llamadas de Zoom Que va a ser Entonces El próximo domingo Bueno niños Esto ha sido todo Nos vemos en el próximo Episodio de Ames 5 con Jesús Dios los bendiga ¡Chao!